La mexicana, Blas Pérez, vamos a ver si podemos tener a Memo Ochoa. Memo, ha sido un partido bastante difícil, ¿no? Sí, partido, bueno, muy delicado. La verdad que siempre es difícil jugar aquí en Panamá para nosotros. Es un rival que siempre lo respetamos por sus características, por su entrega, por cómo hace valer su estadio. Y creo que nosotros como México tuvimos un partido donde no encontramos muchos espacios, donde se nos ha encerrado, donde tratamos de mantener la posesión, donde Panamá buscó el contragolpe, nuestro error. Y bueno, balance yo creo positivo para México, que tuvo dos partidos de visita y sumamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Memo Ochoa conversando con nosotros.